La Navidad, la Navidad es fiesta de amor y de paz. La Navidad, la Navidad es fiesta de amor y de paz. En ella nació Jesús, nuestro salvador, nuestro redentor. En ella nació Jesús, nuestro salvador, nuestro redentor. La Navidad, la Navidad es fiesta de amor y de paz. La Navidad, la Navidad es fiesta de amor y de paz. En ella nació Jesús, nuestro salvador, nuestro redentor. En ella nació Jesús, nuestro salvador, nuestro redentor.